Seguimos aumentando la flota de maquinaria pesada. Se llevó a cabo una nueva licitación para la adquisición de un nuevo camión tractor. En referencia a ello, el jefe de gabinete, Cristian Angelini, expresó. Esta maquinaria que hemos adquirido va a ser para mejoramiento del circuito vial de Villa Gesell, de las distintas arterias de arena que cuenta nuestra ciudad. Y sumado a la pala y a la motoniveladora que en los próximos días se va a adquirir en la municipalidad, el municipio de Villa Gesell sigue invirtiendo en maquinaria pesada. Recordar que en los últimos gobiernos invertía todos estos fondos en alquileres que no quedaban al municipio y hoy el municipio de Villa Gesell cuenta con un patrimonio importante en maquinaria, camiones, móviles, más de 30 móviles, la verdad que estamos muy contentos y fue una política de Estado del Intendente Gustavo Barrera. También recalcar que es una muestra más de transparencia, que esta licitación pública se hizo puertas abiertas con los medios de comunicación, con los concejales, algo que también antes era impensado. Hoy la transparencia en nuestro gobierno está a la vista de todos. Estas licitaciones en su mayoría van al Consejo Deliberante para ser también observadas por los distintos concejales y ser aprobadas. Y la verdad estamos muy contentos porque el dinero de los contribuyentes se ve reflejado en maquinaria si vuelve a los contribuyentes.